Cuando eres libre aquí, eres libre aquí y después empezarás a hacer cosas en tu vida diaria, pero primero tienes que ser libre aquí y libre aquí. Por eso hay tanto interés en manipular la información, manipular los medios, que vivas intranquilo, que vivas en precario. Por eso te mienten, te engañan y te intentan controlar. Porque una persona que ha encontrado su libertad aquí y aquí, y lo ha sentido, y la sabe y la conoce, y ya vive en ella, empieza a querer esa libertad fuera de aquí y fuera de aquí, aquí. Quiero ser libre en mi trabajo, quiero ser libre en mi día a día y no ser preso de las energéticas, por ejemplo, en este país que provocan que la primera causa de muerte, creo, por encima ya de, o una de las primeras causas de muerte por encima de los accidentes de tráfico, sea la pobreza energética, como el triste caso de esta señora que ha tenido que morir por alumbrarse con vela y no tener luz y que se quemó viva. Eso es un asesinato encubierto. Eso son responsables las eléctricas. Hago también responsables a Asuntos Sociales y a los políticos que han permitido que estas empresas funcionen como funcionan y operen contra el pueblo español como están operando. Y digo contra. Contra el pueblo español porque están practicando usura o una usura desproporcionada, al igual que el gobierno es cómplice de asesinato. Por eso también es bueno llamar a la libertad al pueblo para que empiece a encontrar su libertad aquí y aquí, fuera de la versión del mundo que venden los medios de comunicación absolutamente manipulados y comprados y que van de la mano del gobierno. Olvidaos de los medios de comunicación y empezar a informaros por otra fuente y por vuestra propia experiencia. Por mucho que diga la televisión, tú mira tu día a día. Si tu día a día no cambia, la televisión se puede meter la lengua en el culo. Puedes ir cagándote en su puta madre, ir cortando el cable y desenchufándolo de la pared. Es tremendo. Me viene a la mente, por ejemplo, el Edward Snowden, que decía, bueno, ¿y usted por qué ha hecho todo lo que ha hecho y ha denunciado todo lo que ha denunciado? Porque soy un ser humano y como ser humano tengo en mi corazón que la raza humana debe mejorar para una vida más armónica, más justa y en la que todo sea pro-humanidad y no pro-empresas, pro-control, pro-miedo, pro-temor. Entonces me siento en la responsabilidad como ser humano de intentar hacer lo mejor para los seres humanos. Y cuando veo una mentira, una irregularidad o un ataque, lo denuncio. Y él dice, ¿qué ejemplo? Y yo digo, ¿qué ejemplo? Porque los demás tienen que verlo para atreverse a hacerlo. ¿En qué papel deja las actuaciones de este hombre a sindicalistas vendidos, a políticos vendidos, a empresarios corruptos que solo buscan el beneficio ignorando el servicio? ¿Qué sociedad esta indolente que se niega a reclamar sus derechos, a enfrentar por un pie en pareja de sin hombre? Por eso es el trabajo de personas individuales no que haya su conciencia y ya que se saben libres dentro de sí. Empezar a externalizar. Y aquí sí está bien empleada esa palabra, esa libertad que sientes dentro de ti, hacia afuera. Para que los demás puedan ver a un ser humano libre, que no está dominado, esclavizado por la versión de la realidad que venden los medios de comunicación, por la versión psicopática, miedosa y esquizofrénica que venden los políticos, con estas guerras mundiales que venden con estos ataques terroristas, de grupos terroristas que estos mismos gobiernos han creado. Es curioso ver cuando estos políticos llaman filoterroristas al pueblo que se manifiestan en las calles y son ellos mismos los que con partidas presupuestarias financian a esos partidos políticos, a esos grupos terroristas como ISIS, como EL, como el Estado Islámico, que sí, que son grupos terroristas. Estamos hablando de falsas banderas, de atentados contra los pueblos, como son los atentados de Barcelona, el 11-S, el 11-M, que son atentados de falsa bandera contra la población. La fumigación es tóxica, el flúor en el agua, el mercurio en las vacunas, el empobrecimiento de los alimentos, los transgénicos, la fractura hidráulica... ¿sigo? Es increíble. ¿Y le vais a pedir al pueblo que no insulte, que no se cague en vuestra puta madre, que no le entre en gana de odiaros y arrancaros la cabeza? Cuando muchos actuáis de tontos útiles, de ciervos complacientes, de ignorantes. Simplemente hacéis los vecinos que os venden esos lobbies en forma de ONG, de estudios científicos, y después te enteras de que ese científico es pagado por la empresa que quiere coger el contrato y te presenta un estudio científico totalmente favorable a sus intereses. Y así todo. Como las ONG, ¿verdad?, que patrocina al señor Soros y van a conseguir según qué intereses y a crear según qué problemas. Y dices, hombre, pero si es una ONG, es que el lobo se viste con piel de cordero. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo llamar pan y aguado a los andaluces? Divide y vencerá. Políticos diciendo que los andaluces estudian en el suelo, que son analfabetos, que un niño asturiano es más listo que un niño andaluz. ¿Qué estupideces son esas? Esas son las argucias de los políticos para utilizar el divide y vencerá para poner el foco de la atención en cualquier parte menos encima de ello y de sus acciones. Por tanto, mirarles con desprecio, con desvenco, con odio, no está bien, pero es tu derecho, porque sabes lo que te están haciendo. Y es una reacción humana, que pasado el tiempo se puede entender y racionalizar. Pero la primera mirada que se le echa al que sabe que te está pisando, oprimiendo, robando, matando, a quien te resta años de vida por hacerte vivir en pobreza, por negarte tratamiento, por privatizar la sanidad, por limitar el acceso a servicios básicos, son criminales. Y por muy buenas palabras, por muchos trajecitos y por muchos abogados y por muchos aforamientos que tengan, no dejan de ser criminales y asesinos, aunque no porten armas. Como tú vives, aunque te hayas acostumbrado a vivir así, es un crimen. Contra ti. Aunque te creas que tener un televisor de 50 pulgadas en tu casa es un lujo, eso es un crimen. Irte a que levantar a las 7 de la mañana todos los días para ir a trabajar, eso es un crimen. Que tengas que hacer número a final de mes, eso es un crimen. Que tengas que pagarte la sanidad, eso es un crimen. Que la justicia favorezca a los ricos y a ti te deje de lado, eso es un crimen. Que implanten en la sociedad una barbaridad como la ideología de género, que solo tiene en cuenta un género, eso es un crimen de vivir y vencerás. Que la religión esclavice tu espíritu en vez de darle alas para que vueles, eso es otro crimen. Pero te has acostumbrado a vivir en el trauma porque has normalizado el trauma. Y eso se llama ingeniería social. Te has acostumbrado a vivir en el trauma, en lo anómalo. Vives rodeado de traumas sociales, traumas individuales, traumas personales. Traumas económicos, crisis, políticos. Vives en shock, pero no te das cuenta porque no tienes un momento para pararte y sopesar tu realidad. Y todo lo que te he dicho es verdad. Tienes que rebelarte de conciencia, de mente, de corazón. Pero empezar a ser libre y a desear y a regar tu libertad. Todo aquel que sabe cosas, crímenes a niños, atrocidades o cuerpos de gigantes en la roca y no hace nada, es culpable. Es un criminal. Ese hombre sabe, esas organizaciones, que los gigantes son los hijos de los demonios. Los hijos que tuvieron con mujeres, por cierto, mujeres transferidas del presente al pasado, millones. Los saben y los callan y los protegen. Son culpables colaboradores de los gigantes de los demonios. Muchas iglesias, catedrales y ermitas se han edificado en donde hay rocas con gigantes. Muchas catedrales se han edificado y en sus cristas hay rocas con gigantes. Entonces, si les permiten, que nunca se los permitirían jamás, vayan a la catedral de Barcelona de la Sagrada Familia. A ver si les dejan ver la crista. Les aseguro que no. Aunque los maten. Nunca. Verán lo que hay en la crista, verán los dolmenes que hay debajo. Y la catedral de la Catedral de los Sobrejos para dar culto a los dolmenes. ¿Y qué son las catedrales de la Sagrada Familia? Menilles. Por ejemplo, verán los dolmenes al lado menilles. Siempre. O miren la catedral de Notre Dame de París. Protegida por demonios. Verán que en la cúpula arriba hay estatuas de demonios. Protegiendo a la catedral de Notre Dame. El culto satánico a la reina de los cielos, de Canán. Pero miren la crista. Y verán si le dejan que no le dejarán. Dólmenes. Miren la catedral de Chartres de Francia. Dólmenes. Miren la catedral de Santiago. Dólmenes. Miren la catedral de México. Dólmenes. Vayan extendiendo. A ver si le dejan ver la crista. Jamás. Le dan culto sagrado. Luego son culpables de los males y los crímenes de las sociedades que hacen los demonios. Y cuando gente en los medios que me conoce. Y sabe que quiero y lo haré. Revelar estos enigmas y misterios para alertar a la gente y que abran los ojos. Que el mundo, ahora actualmente una guerra invisible entre ángeles de la luz y ángeles de la furia o demonios. Van a ser abatidos los demonios y enterrados por mil años. Y luego destruidos. Incluso los demonios han visto su muerte ya. Con anterioridad en el viaje al futuro han visto su destrucción y muerte. Ya explicaré en su día en los medios como van a morir. Ahora serán mil años encerrados con Lucifer a la cabeza. Esa persona lo sabe. Los medios de comunicación tienen aviso. Están todos controlados de que Alberto no se ni se mencione. Que eso, pena de muerte. Incluso con contratos. Antena 3 Televisión, que está jugando en internet. Contratos serios ante notarios para abrir rocas. Piensen que Antena 3 hubieran ganado miles de millones con esa exclusiva. A sacionar una roca y le sacaron un gigante vivo. Pero claro, eso era peligro de muerte. Y vinieron rápidamente voces del Vaticano, de los satanistas, de los iluminatios, del Cubi, del Verde, de los jesuitas. Bueno, porque saben que están en los gigantes. Que bajo penas de muerte y de cierre de empresas, si hacen públicos o hacen el contrato. Y se atemorizó y atarrizó a todos los que habían tenido contacto conmigo en ese contrato. Pasó idéntico con la cueva de Hércules. Pasó idéntico con el programa Crónicas Marcianas de Javier Salazar. Me iban a meter, cerraron el programa. Pasó idéntico con La Rosa del Viento, con Cebrián. Me iban a meter, cerraron el programa. O sea, y así podíamos estar horas hablando de personajes que me iban a meter, cerraron el programa. Radio y Televisión Española, de los españoles, o traición pública, que no lo es. Que es donde más censura, estafa, robos, y griterío, y injusticias sociales. Eso es la televisión peor del mundo. Y me iban a meter, y empezó una guerra de diabólicas. ¿Creen que estos personajes son inocentes? Cuando hay una red de pedofilia de crímenes a niños para dar culpo a los gigantes. Pero desaparecen millones de niños, anuales. Y los que lo saben, los que lo ejecutan, como en el caso de la niña Alcácer, son culpables. Y los que protegen a los criminales de la niña Alcácer, y millones de niños más, culpables. Y todo lo que te he dicho es verdad. Tienes que revelarte, de conciencia, de mente, de corazón, para empezar a ser libre y a desear, y a regar tu libertad. Claro, estas personas piensan, bueno, somos culpables, lo saben, pero ¿qué más da? Nosotros somos los amos del mundo. ¿Y qué piensas? ¿No hay un dios? ¿No está ahora una guerra? Entre ángeles están viniendo a millones, los ángeles, los meteoritos, la luz, que viene a la tierra. ¿Se van a escapar? ¿Se van a esconder debajo de las rocas? ¿Se van a huir a Marte? ¿A dónde quieren oír? Aquí no van a salir ni demonios, ni personas. Y claro, es obvio que ahora tenga un resultado, abriéndose ya las puertas del camino, para que aparezca un personaje legendario y mítico. Soy en mi persona, un gran monarca. Un gran monarca que va a desbaratar por completo el entero sistema de cosas, que ha estado durante 6.000 años controlado por demonios.